Otra vez Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas Muy buena suerte te deseo yo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Más al final estoy seguro llorarás por ti Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar De la forma como te he enseñado yo Cómo te he enseñado yo, cómo te he enseñado yo, cómo te he enseñado yo, cómo te he enseñado yo José Fuentes es el zorro Escucha esto, Blanca y Enrique Te vas, y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar, esos instantes que siempre recordarás Te vas Muy buena suerte, te deseo yo al fin Le pediré a Dios, que te haga muy feliz Más al final, estoy seguro, llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar De la forma, cómo te he enseñado yo 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 Sayuri y Sabrina, mis amores